La candidata de Morena y virtual ganadora al tercer puesto para Jalisco en el Senado, María Antonia Cárdenas Mariscal, reconoce que le lleva cerca de 60 mil votos de ventaja al independiente Pedro Kumamoto por el efecto de voto en bloque por Morena que acarreó la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque ya fue diputada federal en la actual legislatura, a donde pidió licencia para contender en estas elecciones, admitió que la gente la conoció más en su campaña que por su quehacer como diputada federal. Y aquí fui la única diputada de hecho que hubo de Morena, pero la gente sí me ubicó más cuando estuve ahorita en campaña, me empezó a ubicar más. Entonces ahorita la gente ya me ubica muy bien. De hecho ando en la calle y se me acercan para saludarme. Yo sé que el efecto Kumamoto es muy bueno y el muchacho trae unas ideas muy buenas. O sea, yo lo admiro, les voy a ser sincera, lo admiro, porque sí trae buen trabajo, ha hecho buen trabajo, pero la gente es la que decide y la gente es la que dice quién es la que lo va a representar. María Antonia, que en su fórmula al Senado incluyó a Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de carreras Checo Pérez, agregó que su trabajo en el Senado seguirá siendo en favor de la educación para niños y adolescentes, aunque no se dedicará a promover nuevas leyes, sino reformar las actuales. Antonia Cárdenas añadió que aunque desbancó a Kumamoto, hubiera preferido compartir el Senado con el Independiente y su compañera de fórmula Juanita Delgado, y no con los emesistas que llevan la ventaja. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.